Hay una tendencia de ofensa a la Constitución. Estos temas entonces deben ser planteados en el ámbito interno corporis, como dijo, dentro del legislativo, es decir, decide el legislativo y no el judiciario. Eso ocurrió ya en casos anteriores, donde se han presentado una serie de irregularidades en los procesos, como por ejemplo el señor Amarao, intimación para que se pronunciara sobre los temas, y no solamente por el tema de la denuncia recibida. El Supremo dijo que es interna corpis, es decir, que no van a actuar, que eso depende del legislativo. Eso ya lo dijo el ministro Fuchs, de no interferir en esta discusión. Y que este tema debía hacerse dentro del legislativo, porque eso es dentro del legislativo, es decir, interna corpis. ¿Cuál es la expectativa que tenemos en relación entonces a la decisión en el judiciario? Bueno, que tiene que ser interna corpis. El Supremo no va a votar una orientación ninguna desde allá, porque es dentro del legislativo. En ese caso, el señor Fuchs, es de la misma razón de que es interna corpis que el presidente va a decidir. El ministro Fuchs, él no lo va a eliminar porque es una cuestión de legislativo. Entonces, no puede decir el judiciario o el poder judicial sobre temas que son internos al legislativo. Entonces, es un interno al legislativo. Y le corresponde entonces al presidente de la Cámara decidir. Yo no creo que eso va a cambiar. Gracias.